¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Te preguntó tu amigo fariseo, llamado Nicodemo. Y te lo preguntó Señor, en una de sus visitas, a escondidas y de noche. Así de noche y medio oscuras, vengo hoy yo también a verte, a buscarte. Así como Nicodemo, vengo yo también, Señor, lleno de preguntas. ¿Cómo voy a poder nacer de nuevo? ¿Cómo podré volver a ser como un niño que corre feliz, confiado y sonriente por la vida? ¿Cómo será posible que vuelva a nacer en mí otra vez la confianza, después de tantas decepciones? ¿Cómo podrá ser posible que pueda volver a nacer en mí la ilusión, después de tantos desengaños y frustraciones? Señor, ¿cómo puede una persona como yo, envejecida por la seriedad y la dureza de la vida, volver a saltar de gozo y confianza como un niño pequeño? Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo, después de haberme equivocado tanto? Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo, después de haberme equivocado tanto? Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo, después de haberme equivocado tanto? Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo, después de haberme equivocado tanto? Porque el Espíritu sopla dónde quiere y cuándo quiere, para hacer nuevas todas las cosas. Mientras escuchas esta oración, el Espíritu Santo, que no sabes de dónde viene, ni a qué parte de tu mente, de tu alma o de tu corazón irá, el Espíritu Santo, que hace nuevas todas las cosas, que hace renacer todo de nuevo, hará su obra en ti. ¿No lo sientes? ¿Ya está haciendo que lo viejo renazca en ti en un espíritu nuevo? Mientras escuchas mi voz en esta oración, el Espíritu Santo, que no sabes de dónde viene, ni a qué parte de tu alma y de tu ser tocará, está despertando una esperanza nueva, suavemente una alegría nueva, una ilusión, una paz nueva. Mientras escuchas esta oración, el Espíritu de Jesús está trabajando como trabaja el viento, que no se sabe de dónde viene, ni a dónde va, pero suavemente hace su obra, mueve los árboles, desplaza las semillas, mueve los rayos del sol, toca los rincones más insospechados y los moviliza. Como el viento, así el Espíritu Santo está trabajando ahora en ti. Porque tú, Señor, siempre haces nuevas todas las cosas. Tú siempre, Señor, haces nuevas a todas las personas que se acercan a ti, que se acercan a tu palabra. Nadie después de escuchar tu palabra, nadie después de estar contigo o de buscarte queda igual. Tu presencia siempre toca suavemente como el viento y hace nuevas todas las cosas. Señor, que tu promesa se cumpla hoy conmigo. Derrama tu espíritu nuevo en mí. Haz que vuelva a nacer de nuevo. Que renazca de mis propias cenizas. Que renazcan mis huesos secos. Como decía el profeta Ezequiel. Que renazca mi corazón seco. Mi vida seca y vieja. Tú que haces nuevas todas las cosas con tu nacimiento. Que todo cobre vida dentro y fuera de mí. Infúndeme un corazón nuevo. Regálame un espíritu nuevo. Porque el viento sopla donde quiere. Así tu espíritu santo en mí, Señor Jesús. Lo veo moverse. Lo estoy sintiendo suavemente actuar en mí. Cumple tu promesa, Señor, hoy conmigo. Haz que renazca de nuevo. Como un niño, como una niña pequeña. Llena de confianza. De seguridad. De ilusión. De paz. Y alegría. Porque tú siempre que vienes. Haces nuevas. Todas las cosas. Todas las cosas. Y sucedió que mientras ellos estaban allí. Se le cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales. Y le acostó en un pesebre. Porque no tenían sitio en el alojamiento. ¿Cómo darte posada en mi vida, Señor? Estoy llena de tantas cosas. Mi cabeza no tiene ni un hueco para ti. Son tantas cosas que me aturden. Que me inquietan y me sacan de mi centro. Mi corazón anda perdido y turbado. ¿Cómo podrás nacer en mí hoy? ¿Encontrarás un pesebre? Un rincón perdido en mi alma. Donde puedas nacer. Donde yo pueda darte acogida. Pero mírame, Señor. Al final. Estoy aquí. Y he encontrado un pequeño espacio para ti en medio de esta oración. He encontrado en mí un pequeño deseo de paz. Un modesto hueco para ti, Señor. Y estoy admirada de cómo te acomodas en el pobre y estrecho espacio que te dejo. Estoy sobrecogida de cómo te instalas. En este pequeño pesebre que he hecho en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu para acogerte. No pides más. Me asombra tu humildad. Tú, el Dios creador del universo, se acomoda en el pequeño hueco que le dejo. Estoy impresionada y agradecida porque aceptas este pobre y estrecho espacio que te dejo hoy en mi vida. Estoy impresionada y conmovida porque te acomodas en el estrecho pesebre que te hago en mi mente, en mi corazón, para que puedas nacer. Porque parece que hoy, Señor, es todo lo que puedo ofrecerte. Sabes, también conmigo te has quedado sin alojamiento. También conmigo te has quedado con un pequeño pesebre. Porque mi vida, mi casa, está invadida de tantas cosas, de tantas personas. Pero miras, Jesús, he encontrado este pequeño pesebre dentro de mí, este pequeño espacio, quizás lo que va a durar esta oración. Pero aquí, ahora, he encontrado este pequeño pesebre donde algo de intimidad puedas tener conmigo y puedas nacer. Ah, porque si tú naces en mí, contigo, contigo siempre nace lo mejor de mí. Contigo nace todo lo nuevo y lo bello. Contigo, contigo, todo comenzará a saberme a vida eterna de nuevo. Y cuando nazcas en mí, te arroparé con mi esperanza. Mis pañales serán mis lágrimas y mis deseos y mi amor. Cuando hoy nazcas de nuevo en mí en esta oración, te recostaré aquí en el centro de mi vida y te daré calor y abrigo como hizo María. Porque en esta oración, aunque estás naciendo frágil, pronto te harás fuerte y te harás la fuerza de mi fuerza. Porque aunque estás naciendo en esta oración frágil, pronto te harás la esperanza de mi esperanza. El amor de mi amor. Señor, hoy te ofrezco este pobre y estrecho espacio que he encontrado en mi alma y en mi corazón para ti. Para que nazcas, prometo envolverte y cuidarte con devoción y esperanza. por no despreciar este pobre y estrecho espacio en el que te recibo hoy. gracias Señor, gracias Señor, porque en este espacio de esta oración ya está naciendo una nueva paz, una nueva confianza. ya estás naciendo tú en mí otra vez gracias Señor Jesús Señor aunque estamos en guerras hay hambre la muerte sigue su camino sin embargo hoy me uno al coro de los ángeles me uno al coro de los santos me uno a todos mis ancestros a todos los que creen en ti en todo el mundo y me uno para proclamar tu grandeza y para decir gloria 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 a Dios en el cielo y paz en la tierra a todos a todos mis hermanos porque sé que te importamos porque sé que no estamos solos y que contigo esta noche oscura se alumbra solo quiero quedarme diciendo gloria 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 al Dios que nace en cualquier espacio pequeño en cualquier pesebre que cualquier persona de buena voluntad quiere abrirte gloria gloria a ti Señor Jesús porque hoy me has hecho renacer gloria al Dios que viene al que ha venido y al que vendrá gloria a mi Dios que viene y me hace venir a Él gloria 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 a Dios gloria a Dios y mientras dices esta oración mientras repites gloria repítelo conmigo gloria gloria a Dios en el cielo gloria a Dios en la tierra gloria a Dios en mi corazón gloria a Dios en el corazón de cada persona de buena voluntad que hoy se acuerde de ti mientras te unes al coro de los ángeles que alaban siempre a Dios en su presencia y en tu corazón va renaciendo la esperanza la paz el deseo la ilusión no todo está perdido hoy naces de nuevo gloria 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 a Dios en el cielo y en la tierra paz 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 a mi vida paz a mi familia paz a esas personas que me han hecho tanto mal paz para el mundo paz para los matrimonios paz para las iglesias paz para los países paz 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 hoy solo proclamo y derramo la paz porque he nacido de nuevo porque con Jesús en mi corazón todas las cosas comienzan a ser nuevas comienzo a verlas de otra manera comienzo a renacer de mis propias cenizas una y otra vez gloria gloria a Dios y paz para todos aquellos que están en mi vida que han estado y estarán y estarán Gracias por ver el video